¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, se supone que deberíamos tener pantalla de carga del equipo 2 de Trey Blazers. Ya tenemos algunas... ¡Oh! ¡El bicharraco! Ahí está el bicharraco confirmado. Tenemos la filtración oficial. O sea, creo que ahí lo filtró sin querer a Cristiano Ronaldo. Le quitaron el Playstyle Plus de PowerShot y le pusieron Trivela. Quien, en mi opinión, sincera, PowerShot Plus es mucho mejor Playstyle que Trivela. Pero Trivela también es un buen Playstyle para Cristiano Ronaldo. Tenemos una carta con Relentless que creo que es Sofía Smith por el corte de cabello. La carta que está haciendo así, no tengo ni la menor idea de quién sea, chicos. Pero igual, ya habíamos visto el equipo 2 completo. Ahorita lo podemos repasar. Me están diciendo en el chat que hay evoluciones. Entonces, me voy a ir... ¡Oh! ¡Oh! ¿Y el diseño de la carta? Güey, tenemos... Chicos, tenemos evoluciones de Trailblazers. Lo único... ¡No mames! Nivel 4, me encanta. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Lo único malo... Lo único malo es que no le agrega el diseño de la carta vanguardista. Yo pensé que iban a meter... Perdón. Perdón, hermanos. Que iban a meter por ahí alguna combinación de diseño de Evolutions y Trailblazers. Cuesta 75 mil monedas. Pero chicos, creo que los upgrades son grandes. O sea, les van más 8 en defensa, más 9 en... No, perdón. Más 9 en defensa, más 7 en físico, más 8 en regate, más 4 en pase, más 5 en ritmo. Los criterios de mejora son... Media máximo 84, eso mejor... Digo, 78. Mejor de una barbaridad, eso. Creo que el upgrade de medias... No creo que sea un más 8 para todas las cartas. Si fuera un más 8, el máximo de media al que se puede llegar es 86. Ritmo máximo 78. Regate máximo 78. Defensa máximo 75. Físico máximo 80. Y no debe de tener ningún playstyle. Chicos, creo que aquí esta va a ser la limitante importante con esta evolución. El tema de los playstyles. No puede tener un solo playstyle. Ahí, por ejemplo, cartas como Chouamini. Ya sé que Chouamini a la media no importa, pero lo que voy es... Chouamini tiene playstyle, no califica. En general, además de los upgrades de stats, es que lo que quiero ver es... ¿Qué se le agrega además de eso? Se le agrega el playstyle... No mamen, chicos. Es el playstyle plus, ¿eh, chicos? Hermanos. Los que están poniendo ZZZ de que está caro. Yo no sé, porque las evoluciones de la semana pasada pintaban muy bien. Y ya cuando vimos lo limitadas que estaban, fue como de... ¡Ah! X. Que le agreguen el playstyle plus de intercepción. Si hay alguna cartita interesante, nivel mal con Politano y todo eso... Mucho cuidado, ¿eh, chicos? Mucho, mucho cuidado con eso. Calificación de defensa elevado. Ojo, chicos, que también sube World Rate, ¿eh? Sube World Rate de defensa. Más 6 en compostura. Más 8 en entradas e intercepciones. Chicos, o sea... En total, ¿hay un más 16 de intercepciones? ¿Chicos? ¿Estoy loco? En total hay un más 16 de intercepciones. ¡Ay, qué pedo! Chicos, qué pedo con esto, ¿eh? Esta evolución. Hay que ver el roster de las cartas, chicos. Se viene video más adelante analizándolas y las diferentes opciones. La semana pasada, Footbeam petó durísimo y no pude checarlas tan rápido. Pero se viene video de eso. Esta está muy interesante, chicos. Muy, muy, muy interesante. Y definitivamente está más interesante que la del extremo de la semana pasada. Pero 100%, chicos. Habrá que ver las cartas. Barridas vanguardistas. Hace evolucionar a tu lateral izquierdo con el estilo de juego Barrida Plus. Lo tiene Koundez, el mejor playstyle de todo el juego, si me preguntan a mí. No es cierto, obviamente no, chicos. Tiene más 5 en ritmo, más 5 en pase, más 5 en regate. Le agregan work rates defensivos. Y playstyle plus de Barrida. Otro más 5 en... Ah, no. Más 5 en defensa y más 5 en físico. Las limitantes son media máximo 80. Máximo 86 de ritmo. O sea, que el máximo de ritmo es 91, chicos. Mucho mejor que el de lateral agresivo, si me preguntan a mí. Máximo 79 pase. Máximo 79 defensa. Máximo 79 físico. Chicos, esta puede ser muy buena, ¿eh? Esta puede ser muy buena, hermanos. Porque la carta máximo puede quedar con doble 84 en defensa y físico y 91 de ritmo. O sea, chicos, el threshold no es tan, tan, tan limitado como este. Este está en papel bueno, pero ya en la práctica no tanto. Está súper interesante, chicos. No sé si aquí yo pueda ver qué cartas pueden calificar. Solamente para darles un ejemplo, chicos. Belegard. Belegard, chicos. Oigan, hermanos. Los que ponen Z, Z, Z. Por ejemplo, aquí agarré una carta de M, ¿no? Belegard. 82 de ritmo, 84 de regate, 80 defensa, 79 físico, workways defensivos, playstyle plus de... Ojo. Esto está bugeado, ¿no? Esto está bugeado porque Belegard tiene un playstyle base, según yo. Chicos. Hermanos, hermanos, ¿qué me están contando, güey? Aparte sube agilidad balance. O sea, de aquí puedes crear una carta tipo cante, ¿eh? Y, chicos, Belegard, no sé por qué me deja meterlo si se supone que no debería de tener playstyle. Pero bueno. Bueno, de aquí no sé si tenga alguna opción que pueda utilizar como ejemplo, chicos. A ver, espérame. No, la única opción que tengo es Malasia, ¿no? Está bien. Que, de hecho, Malasia sí lo puedo previsualizar. Un segundo, chicos. Hermanos. La verdad, está bien, chicos. La verdad, las dos evoluciones son ampliamente superiores en papel a las de la semana pasada, ¿eh? Pero ampliamente, chicos. Insisto, más adelante vamos a ver qué onda con esto. De resto, ¿qué más tenemos el día de hoy? E.H. Porch. It's in a game. Desafío Fandboardistas 3. Este fue el día de ayer. Que, por cierto, en el video de contenido del día de ayer se me olvidó mencionar ese desafío. Está bien porque el sobre es bueno. Perdón, chicos. El día de hoy salió Girassi Player of the Month. Cuesta 19k. En mi opinión, no vale la pena hacerlo, chicos. Es una carta que sí está mejor que Boniface en papel. Pero Boniface salió hace tres semanas y tenía buena utilidad. Girassi tiene links de polla para empezar. Y no veo que mucha gente la use. La carta, insisto, está bien. La potencia. Tiro es espectacular. El posicionamiento es espectacular. Los remates son top. Tiene buenos físicos. Tiene buen salto también. Tiene buen cabeceo. Pero no se va a usar, chicos. Girassi no se va a usar. Entonces, yo creo que es un SBC un poquito innecesario. O al menos lo que sí les diría es que me haría mucho antes a Trapp y a Lesomer. Porque son medias más altas que este Boniface. De resto, no hay nada en la sección de SBC. Ah, no. Las marquesinas, chicos. Las marquesinas como todos los jueves. Son Galatasaray Besiktas, Wolfsburg, Leverkusen, perdón. Chelsea, Arsenal y Milan, Juventus. La recompensa grupal es un mini 50k. La recompensa grupal es buena, chicos. En mi opinión. Y en la tienda no debería de haber nada nuevo. Igual tengo cosas ahí duplicadas. Me dijeron que checar a Sheriff, chicos. Voy a ver rápidamente. Aunque no creo que hay algo... No, nada. No hay nada nuevo en el perfil de Sheriff. Me están diciendo ahí en los comentarios que creo que se confirmó con Belegar, chicos. Que lo que no se puede tener son Playstyle Plus. En el tema de la evolución del MCD. Lo cual está bien, chicos. Creo que era una limitante ahí medio complicadita. Pero sí es cierto. Dice número de estilos de juego plus. Ahí fue error mío, si no me equivoco. Sí puede tener Playstyle Plus. Entonces amplía mucho las opciones. Esta está muy interesante, chicos. Entiendo que esté cara. Cara de 50, 75k. Pero genuinamente creo que por ahí puede haber opciones interesantes. No voy a dar una conclusión definitiva. Porque hay que ver cuáles son las opciones. La semana pasada, en el video de contenido, yo pensaba que el lateral agresivo estaba espectacular. Y no tanto. A mí de bote pronto. Creo que están súper interesantes las dos. Pero hay que ver más adelante. O sea, hay nuestra investigación en las bases de datos y todo eso. Y ya les sacaré un video de cuáles pueden ser las mejores opciones. Déjenme en los comentarios qué opinan de estas dos nuevas evoluciones. Y de Guiraz y Player of the Month. Yo personalmente creo que no vale la pena hacer el SBC. También, si van a evolucionar alguna carta, dejen en los comentarios cuál eligieron para qué evolución y por qué. Por el video, eso sería todo. Y nos vemos en el próximo video.